Buenas noches compañeros, nos seguimos por la conferencia de primera vez, al director de Galán. Eduardo Alonso, por favor levantamos la mano y mencionamos la mano y medio, ¿quiere empezar? Adelante, Eduardo. En Ricardo Alonso, el canal 6 no las noches fue un partido que se termina, y se crema mucho, ¿no?, con la forma en la que se llevaron a todas las votaciones, con todas las llegadas de San Luis, y en Eduardo Alonso, levantaron las ganas, pero le daban la impresión de que el dominio es todo el mundo. No, la verdad es que estoy de acuerdo contigo que regalas el primer tiempo. Regalas el primer tiempo, estábamos metidos atrás, poco empuje de presiones, dejamos jugar mucho a San Luis. Yo no estoy de acuerdo en que en tantas ocasiones, de hecho yo creo que el segundo tiempo cuando empujamos más, tomamos un poquito más de riesgos, ellos tienen dos contras que pudieron haber acabado en algo más. Pero bueno, la idea de buscar el partido y la actitud del final, la actitud del final de los jugadores es lo que nos representa. Superbambulante para ti. Gracias a todos, Lene. Claro, después de escuchar el estadio, los abucheos, gente que también te abuche a ti personalmente, después de ver tus resultados, ha sido un torneo típico, de cierta manera, para que todas las ganas ha sido un central, así ha sido un trato en el Puebla. ¿Cómo manejas también esa presión? Recuerda su primera, por ejemplo, que estás hablando en el equipo, en la televisión. ¿Cómo manejas todo esto? También, ¿cómo decirle a la gente si te suelen dudar tus indicaciones, pero que está pasando algo atípico de la boca contra abajo? Sí, yo creo que ahorita cualquier cosa que yo mencione va a sonar a pretexto. Obviamente, el que está aquí parado y solamente quiero que entiendan que sigo dando la cara, sigo dando la cara cuando a lo mejor puedo no darla y tener mil justificaciones. No es así. Por los colores, por lo que me presenta esta institución para mí y para los jugadores, por lo que se brindan los jugadores, sin duda es un momento difícil porque en tema estructura, plantel y con la llegada tarde de algunos jugadores y también con decisiones que tomamos de algunas salidas que seguimos creando que son las correctas, bueno, el equipo no puede tener esta base de jerarquía y el acompañamiento que normalmente tenemos con jugadores jóvenes para competir. Pero sí, sí, por nada típico, seguro. Pero seguiremos poniendo la cara. Gracias, Alexi. ¿Alguna? Bueno, me preguntaste, la decisión que mandaba la liga estaba aquí en Velasco, a ver si fue un error o si fue alguna lesión de la liga en el camino y también preguntaste referente a los esfuerzos. Si esta, nada bueno, es Marquise Tavos y es cierto que está cerca del equipo y en qué hora posición podríamos esperar un esfuerzo. No, Kevin Velasco tuvo una lesión en Chicago y apenas esta semana lo tuvimos disponible, realmente no para ser titular. Fácula le todavía no está y lo de los refuerzos, sí, Cristian, suena muy fuerte, pero hasta que no se cierre no será algo hasta que se concrete, ¿no? Y estamos en la búsqueda de los refuerzos que nos ayuden a apuntalar esto. Gracias, Fernando. Mira, yo creo que hoy en funcionamiento es de los partidos que menos me han gustado. Obviamente tiene mucho que ver con el ambiente, con la presión, con el grupo joven que a lo mejor en estos momentos de la presión de la afición lo están sintiendo. Yo creo es soltura porque la verdad son muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Lo que pasa es que lo mencioné en la conferencia de prensa. Hay muchos jugadores que no tienen tanto recorrido, tantos partidos que se les está cargando un peso específico que, bueno, cuesta a veces responder en este tipo de momentos, pero no, la verdad, yo creo que es soltura, la recilidad, necesitamos nosotros ser ese pueblo que te busca, que va, te presiona, que te muerde. Esos somos nosotros y nosotros hoy, el primer tiempo, no fuimos nosotros. No fuimos nosotros. Gracias. ¿No fue una última pregunta? Adelante. Un breve, de Sampa. Fue un poco tiempo de vista de cómo la institución como la actividad como la actividad como la actividad y la luna a los grupos que tuvieras es un partido en mi casa. Esa presión a favor del bola. No, mira, ellos obviamente están en todo su derecho de expresarse como ellos quieran, si es no venir al estadio o haciendo lo que hicieron hoy. Es algo que, pues, bueno, están en todo su derecho. Nosotros creo que hemos venido siendo una institución. El torneo pasado también hubo muchas dudas con todas las bajas, con todos los cambios y fuimos creciendo hasta volver a entrar a instancias finales y ellos están en todo su derecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar porque la verdad es que trabajamos por ellos, para ellos y si ahorita las cosas están atorando, bueno, te digo, no es hacer el martín, mucho menos, es poner la cara, seguir trabajando y poderle dar los resultados para que ellos confíen y regresen. Peace out.